La Gobernación de Córdoba, a través del Decreto 0760, incluyó la planta de sacrificio de Valencia en el Plan de Regionalización y Racionalización de Plantas de Beneficio Animal de Córdoba, permitiendo seguir con el funcionamiento y fortalecer la producción. Aunque la planta de sacrificio no cumple con todas las exigencias de funcionamiento establecidos en el Decreto 1500, fue incluida en este plan tras la gestión del mandatario local, lo que permitirá seguir con la actividad. De igual manera, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA le aceptó el Plan Gradual de Cumplimiento, que servirá para fortalecer la calidad de los productos. Gracias a la gestión hecha por nuestro alcalde José Gómez Ramos, delante de la Gobernación de Córdoba, se envió a tiempo al INVIMA un Plan Gradual de Cumplimiento. Esto nos garantiza de que las carnes que se van a proveer en el Alto Sinus son benéficas o son aptas para el consumo de nuestra comunidad. La planta de beneficio de Valencia, que es de categoría 6, cumple en la actualidad con el 75% de lo que exige el gobierno, cuyo porcentaje faltante para alcanzar el 100% se debe al incumplimiento del Plan Gradual, el cual deberá ejecutar el municipio en dos años. El Plan Gradual es muy importante para la planta municipal de Valencia porque va a traer su salubridad y va a traerle un beneficio a la comunidad en general y vamos a cumplir el Decreto 1500 como le exige el reglamento que es establecido por INVIMA Nacional. La noticia fue bien recibida por los expendedores de carnes, quienes aseguran que la certificación de la planta de sacrificio es de gran avance y más con la entrada en vigencia del Decreto 1500 que establece comercializar productos cárnicos de calidad y sacrificios en sitios formalmente establecidos. Es algo muy bueno por lo que vamos a tener alimentos óptimos para el consumo humano de acá de nosotros y pues son cosas buenas para el pueblo valenciano. Según el administrador de la planta de beneficio, la administración municipal está haciendo las gestiones para hacer un crédito a través del Banco Agrario para fortalecer el proceso. Gracias. 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 Gracias.